Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Pentaclex. Este va a ser un video muy muy cortito, una actualización, ya que os informamos de que vamos a abrir un chat global de nuestro canal. Visto ya que tanto dudáis a la insistencia de preguntas, de invitaciones de Gabe, de cuando hacemos un partido de suscriptores, de cuando no. Y que llega un momento por las noches que tenemos multitudes de preguntas y de conversaciones abiertas a la vez. Como aquí veis me están asaltando, no va a malas la cosa. Pero hemos decidido abrir un chat global. Este chat se va a llamar Pentaclex. Y aquí os voy a explicar un poco como añadiros a este chat. Como veis aquí tengo el menú de amigos. Aquí a la derecha tenemos el menú de los chats. Y aquí abajo tenemos una opción que se llama crear o unirte a un chat. Entonces aquí en el buscador ponemos Pentaclex con la P y la K en mayúscula, esp y con la E también. Y pata plum, nos unimos. Y luego aquí en opciones, activamos las dos cosas o no. Aquí pone Showtime, es decir que salga en pantalla en el chat la hora donde hemos escrito nuestro mensaje. Y el Auto Join, esto quiere decir que cada vez que loguemos en el juego nos meterá automáticamente en el chat. ¿Para qué utilizaremos este chat? Básicamente este chat lo utilizaremos para avisar de cuando vamos a hacer partidas entre Custops o cuando necesitemos alguna ayuda por alguno de vosotros que nos pueda ayudar en un vídeo. O para contestar vuestras dudas, las cosas que nos preguntéis por aquí. Aunque también por privado si sea una duda muy específica sobre el canal o sobre algún personaje lo podéis seguir haciendo. Pero por favor, os pedimos que a partir de ahora empecéis a utilizar este chat. Ya que nos agilizáis en a nosotros mucho la faena. En vez de llenarnos de ventanitas una tras otra, podéis poner vuestra duda aquí. Y siempre que podamos entre partida a partida o algún momento que nos conectamos sin hacer nada, pues podemos contestar vuestras dudas. Como aquí dice, yo os enseñaré a cómo jugar sin ratón. Yo os digo, calla, he negado. Así funciona este chat. Nada más, este no es el vídeo del día. Dentro de un ratito subiremos un live que hemos grabado hace nada. Así que, ahí os vemos. Hasta la próxima.